Para enviarme las ediciones que te gustaría tener en tu website es bien sencillo. Vas a tomar una foto de pantalla de la sección del website que te gustaría cambiar. De ahí te vas a un documento de Word que hayas creado y vas a pegar esa imagen. Una vez que la imagen esté pegada, todo lo que tienes que hacer es escribir el texto que te gustaría reemplazar. Por el texto que te gustaría que dijera. Lo mismo harías con este texto de párrafo aquí abajo. Hasta si quieres podrías escribir eso. Y escribes lo que te gustaría que dijera. Para cambiar la imagen, lo que tendrías que hacer es describir la imagen. Por ejemplo, esta dice, o imagen a la derecha. Y pondrías el enlace de una imagen que encontraste en línea. O el nombre del archivo de la imagen si me la enviaste en un folder o por email. Entonces, enlace o imagen. ¿Verdad? Entonces, una vez que hayas terminado con esta sección, la vas a separar con una línea horizontal. Y te vas a dirigir a la siguiente sección del website. Vas a hacer lo mismo. Tomar una foto de la pantalla. Te diriges a tu documento. Pegas la imagen. Vas a escribir el texto que te gustaría reemplazar. Por el texto que te gustaría tener. Para cambiar la imagen sería. Eso es todo. Y seguirás haciendo lo mismo por las otras secciones del website. Espero que esto te haya ayudado. Si tienes algunas preguntas, por favor déjamelo saber. Y gracias por ver este video. Gracias por ver este video.